Espero que disfrutes las noticias de hoy que te voy a lanzar, donde aparte de explicarte toda la actualidad del equipo Mercedes, también voy a traer, como siempre en este canal, noticias con menos reflectores, pero creo que son importantes. Bienvenidos a James Team y bienvenidas a las Evernews, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Notas antes de empezar los vídeos de hoy. Primero, te quiero mucho. Segundo, si desudas este vídeo, suscríbete a este canal y deja un like. Y ahora sí, sin más dilación, comienza la información. Jorah Sel ganó el Gran Premio de Brasil de 2022 hace un par de fin de semanas, pero Mercedes se ha estrellado contra la Tierra con un día decepcionante en Abu Dhabi. Lewis Hampton registró la primera falla mecánica del equipo en toda la temporada, mientras que Jorah Sel realmente no pudo desafiar a los mejores pilotos en la carrera. Mercedes ha mejorado lentamente a lo largo de esta temporada. Durante las pruebas de pretemporada, quedó claro que el equipo alemán estaba luchando contra la Marshova. Y en el Gran Premio de Australia, ya parecía poco probable que ganara el título. Por primera vez desde 2014, Mercedes se marcha de Abu Dhabi sin un trofeo del Campeonato Mundial en el avión, con dos victorias en carreras en Brasil de hace un par de fin de semanas. Russell aseguró el cuarto lugar del Campeonato Mundial de Pilotos. Con ello, acaba por delante de Carlos Sainz. Si bien esto podría ser positivo para el equipo Mercedes, Russell sugiere que es bueno tener el resultado del domingo en Abu Dhabi para enfocarse durante las vacaciones de invierno. Este fin de semana fue importante. Tuvimos un gran éxito en Brasil y en México, pero claramente nuestro auto solo se desempeña en una ventana muy estrecha. Fue un control de realidad para todos nosotros, dijo Russell en una conversación con Sky Sports. Luis Campeon está cansado del Mercedes W13, ya que bromeó diciendo que podría estar llamando a un enfermo, para evitar conducirlo en la prueba de postemporada en Abu Dhabi. A pesar de mostrar una marcada mejoría en la segunda mitad de la temporada, el Mercedes W13 logró solo una victoria por parte de George Russell. Y eso le dio a Hamilton algo de esperanza de cara a Abu Dhabi, pero no fue así. Su campaña 2022 terminó, y algunos dirán que apropiadamente, con un retiro ya que el W13 del británico sufrió un problema técnico en la carrera del domingo. Hamilton ha estado corriendo en el cuarto lugar cuando el auto comenzó a reducir la velocidad y el piloto entró en los pits para registrar su primera campaña sin victorias en 16 temporadas. Está harto del W13. Y el 7 veces campeón del mundo puede intentar encontrar una salida en la prueba de hoy del circuito de Asmarina. Y tal vez tenga que reportarme enfermo, por la espalda o algo así. Sí, bromeo con la prensa. Pero a pesar de que 2022 termino sin una victoria en el tablero, Hamilton ha refutado las sugerencias de que este año ha sido su temporada más difícil. Creo que en 2011 fue probablemente el año más difícil que he tenido, solo en términos de vida. Y este año probablemente no sea el mejor. Estará entre los tres primeros de las peores temporadas. Pero creo que es un año más fuerte en términos de mí mismo. Cómo he trabajado con el equipo, cómo nos hemos mantenido juntos y creo que ha habido muchas ventajas. Hamilton terminó la temporada sexto en el campeonato de pilotos con 140 puntos, 35 detrás de Joe Russell. Mercedes fue tercero en la clasificación de constructores. Y hablando con Sky Sports, después del retiro del domingo, Hamilton admitió que el W13 de Mercedes no tenía el auto que ellos querían. Y creo que comenzamos con un auto que no queríamos y terminamos con un auto que tampoco queríamos. Pero básicamente nos quedamos con eso y seguiremos avanzando. Seguiremos trabajando para mejorarlo. Pero los fundamentos han estado ahí hasta el final, como vieron este fin de semana. Y es lo que ha dicho Lewis Hamilton para cerrar. Jackson Neff cree que la mejor versión de Lewis Hamilton asumirá el enorme desafío que le espera a Mercedes en 2023. Hamilton acaba de completar su primera temporada en la Fórmula 1 sin una victoria en su carrera deportiva. Terminando sexto en el campeonato mundial de pilotos. Su posición más baja desde que llegó a la parrilla en 2007. Sin embargo, eso por consenso general no se debió a ningún poder menguante. En cambio, todos los conectados con Mercedes reconocen libremente que su auto W13 simplemente no era lo suficientemente bueno como para competir con Red Bull en toda esta campaña 2022. Y es algo que el equipo está decidido a corregir para la próxima temporada. Cuando Hamilton y George Russell, que le dieron a las flechas de plata su única victoria este año en Brasil. Esperan amenazar la apuesta de Max Verstappen por un hat-trick por el título. Para Hamilton, una octava corona de pilotos es el objetivo final. Y Ben Aff está viendo señales de que una oferta renovada del británico de 37 años está en juego. El próximo año espero mucho de Luis Hamilton y vamos a ver al mejor Luis, dijo el canadiense en su columna para Formula 1.nl después del gran premio de Abu Dhabi. Terminó la temporada sin una pole position y sin una victoria. Eso hará algo en él, creo. Y entonces será divertido. Una carrera difícil en Abu Dhabi para Hamilton, en la que informó de varios problemas en su coche por la radio del equipo. Y terminó cuando tuvo que retirar su coche en boxes tras encontrar problemas con el cambio de marchas. Y en ese momento parecía dispuesto a ser superado por Carlos Sainz en la cuarta posición. Con quien había disputado en la primera vuelta y fue empujado fuera de la pista manteniendo la posición antes de que se le ordenara dejarlo pasar. Y Mercedes ha sabido mejorar. Eso lo vimos en Brasil, dijo el Neff. En la fase inicial de la carrera de Abu Dhabi, Luis tuvo que devolver ese lugar con razón. También estaba luchando un poco con los neumáticos medios y una vez que cambió a neumáticos duros, realmente voló. Es una pena para él que tuvo que terminar la carrera así, por primera vez, por una falla mecánica esta temporada. Cumplirá 38 años en enero, pero la edad no debería ser una barrera para que Hamilton lance un desafío formidable en la próxima temporada. Si es que Mercedes puede resolver los problemas que aquejaron al nuevo auto W13. El progreso constante que lograron a lo largo de esta campaña sugiere de que podían volver al ritmo en Bahrein a principios del mes de marzo. Dependiendo, por supuesto, del progreso de Repul y Ferrari que hayan generado para ellos mismos para entonces. Pero desde la perspectiva de Hampton como piloto, puede que no haya ningún competidor en mejor forma física que él en el deporte, por lo que él dice a los medios. Cero pérdida de apetito y determinación para triunfar. Y en todo caso, suena más hambriento que nunca. La mosca en el ungüento y, por supuesto, tiene el nombre de Joe Russell. Ahora es el ganador más reciente de MCs y terminó a 35 puntos por delante de su compatriota mayor en la clasificación este año. Con el joven de 24 años todavía escalando la montaña hasta la cima, no querrá perder ritmo. Esa lucha por la supremacía interna sería un aspecto fascinante para la Fórmula 1 en 2023. Y el dúo de Mercedes se enfrenta a Verstappen y potencialmente a Charles Leclerc de Ferrari en la lucha por el campeonato del mundo. Y es una perspectiva que saborear. Y es lo que ha dicho Jacques Villeneuve para cerrar. Todo Wolf está frustrado y cree que el gran premio de Abu Dhabi de 2022 resumió la temporada de Mercedes en su conjunto. Lewis Hampton se retiró a dos vueltas del final con la primera falla mecánica del equipo de esta temporada, mientras que Joe Russell no pudo avanzar. Mercedes comenzó en la tercera fila de la parrilla detrás de Ferrari y Red Bull. Hamilton defendió en las primeras vueltas de la carrera después de que Carlos Sainz intentara adelantarlo. Mercedes sospechó de que en ese momento se rompió parte del piso del auto de Hamilton. Justo cuando Mercedes se veía fuerte, comenzaron a caer hacia atrás. Wolf informó que el equipo cocinó los neumáticos y eso realmente no fue bueno. El tercero más rápido hoy, uno frenando y el otro quedándose sin neumáticos. Un resumen de la temporada y aquí estamos. Creo que cocinamos los neumáticos en las primeras vueltas. El auto estaba fuerte pero el delantero derecho se dio por vencido. Tal vez algo que deberíamos haber predicho. Sabíamos que Abu Dhabi iba a ser difícil. Brasil fue espectacular y al menos marcamos la casilla con una victoria en carrera. Dijo Wolf a Sky Sports. Por primera vez en 2014, Mercedes dejaba a Abu Dhabi sin el campeonato de constructores. Su racha de éxitos llegó a su fin después de que no lograron capitalizar los cambios en las regulaciones introducidas al comienzo de la temporada 2022. Wolf promete recordar esta temporada para siempre y promete volver a la cima en 2023. Vamos a poner estos autos en recepción para recordarnos todos los días lo difícil que puede ser. Esta es una temporada de formación de carácter. Ahora estamos avanzando hacia el próximo año y el próximo año regresaremos. Y es lo que ha dicho Toto Wolf para cerrar. Christian Horner siente simpatía por Mercedes y recuerda 2013 y 2014 cuando era la era de dominio de Red Bull que llegó a su fin. Horner comprende el dolor por el que están pasando sus rivales ahora que dejan a Abu Dhabi sin un campeonato por primera vez desde 2014. Red Bull Racing superó los cambios de reglas al comienzo de la temporada 2022 y continuó un sólido camino de desarrollo durante todo este año. Mientras tanto el paquete de Mercedes no funcionó y pasó la mayor parte del año resolviendo problemas. Horner recuerda los tiempos dolorosos y explica cómo eso motivó al equipo. Pasamos por ese dolor después de un 2013 dominante y con el cambio de reglas en 2014 no estábamos en ninguna parte pero nunca perdimos la fe y la gente se quedó boca abierta. Mucha gente está como nosotros en 2013 y hay algunos problemas que se han unido. Y desde entonces todo el mundo se ha centrado con el objetivo de ganar el campeonato. Lo hicimos el año pasado y hemos ido un paso más allá para ganar el campeonato de constructores y es un testimonio de todo el trabajo duro a lo largo de estos 8 años. Dijo Horner a SkySpots al responder una pregunta sobre el desempeño de Mercedes. Los equipos y los pilotos de Fórmula 1 ahora se dirigen a un periodo de hibernación de 100 días antes de ir a Bahrein para los test de pretemporada. Horner espera con ansias el descanso. Tiempo al que dedica al campeonato Dieter Smart Stitch. Creo que el año pasado le quitó cada gramo de energía a todos en el equipo y no creo que ninguno de nosotros en el equipo haya experimentado esto antes. Y este año ha habido altibajos y problemas con los que lidiar. El mayor problema fue la pérdida de nuestro fundador Dieter Smart Stitch. La Fórmula 1 era su amor y le dio una oportunidad a tantos pilotos y a todos nosotros. Haber ganado este campeonato de constructores se lo dedicamos a él por todo lo que ha hecho por nosotros. Ha dicho Christian Horner para cerrar. Pirelli tendrá disponible un compuesto de goma más para el próximo año para poder jugar mejor con la elección de los neumáticos para cada circuito. La actual gama de 5 compuestos pasará a ser de 6. Del C0 al C5 y obviamente el C0 de 2023 será el equivalente al C1 de esta temporada 2022. El compuesto más duro que no necesita aumentar su dereza porque ha demostrado ser suficiente para aguantar Silverstone, Suzuka o los Aile. Pero que será automáticamente desestimada ya en otros trazados, salvo en caso de que sea una táctica desesperada para intentar salvar una mala clasificación. Simone Berra, el ingeniero jefe de Pirelli para la Fórmula 1, lo ha dicho y ha dejado alguna pista. Tendremos el C1. Su goma no será la del C1 actual, sino que será una nueva goma que ofrecerá más agarre que el actual C1. Los otros componentes serán los actuales. El nuevo C1 debería estar entre los actuales C1 y C2 y se mantendrían los C2, C3, C4 y C5 actuales, mientras que el C1 pasaría a ser el C0. Este nuevo componente fue el que los pilotos tuvieron que probar obligatoriamente en Austin y de esta forma poder mejorar y simplificar nuestra elección. Dos gomas duras, dos gomas medias y dos gomas blandas, y podríamos hacer elecciones para un mayor salto entre compuesto y compuesto. Por ejemplo, C1, C3 y C5, ha señalado Berra. Aunque las gomas actuales se mantendrían, cambio de nomenclatura C1 aparte, variará la carcasa de las mismas a tenor de la experiencia de este año. El primero con ruedas de 18 pulgadas, y la idea es la de ofrecer un mayor abanico de posibilidades tácticas después de este año donde los favoritos coincidían habitualmente en sus elecciones, salvo si por circunstancias se veían abocados a los últimos puestos de la parrilla. Sin embargo, parece aventurado pensar que ello hará que las cosas cambien mucho. Y es lo que ha dicho Simone Berra para cerrar. ¡Alto, alto! No te vayas porque aún te queda una multitud de vídeos por ver dentro del canal. Te dejo alguno por aquí, porque si te ha gustado este, es muy probable de que te guste este otro. Un sinfín de información, un sinfín de rumorcitos sumamente calentitos. En fin, os quiero. ¡Chao!